Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te van Hay momentos en que quisiera mejor rajarme Pa' arrancarme ya los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Llegarás por tu cuenta la parada Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andará? Ya no puedes con mi honra parrándero Si tus caricias deben ser días de nadie más Y aunque te amo con locura Ya no puedes amarte Amarte Lina 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 Ella غino Lina Gracias.